Gracias por haberse sumado a esta actividad, como le dije hoy a la mañana. Lo vamos a encontrar seguramente el año que viene, porque la idea que cicloturismo rural en el marco del aniversario por la gesta de Malvinas se haga cada año, que sea una actividad que nos permita recordar esta fecha sumamente importante. Gracias a ustedes por haber propuesto esta actividad y a partir de ahí poderla ya replicar por segundo año consecutivo. Y como digo, la idea es que todos los años la podamos seguir realizando. Gracias a todos ustedes que participaron, casi 100 ciclistas, que hoy hicieron 47 kilómetros. Esperamos que el año que viene seamos muchos más. Y más kilómetros también, a los 50. Gracias. Voy a darle la palabra a Marcelo. Estoy emocionado y muy agradecido con todos ustedes, porque esto se puede hacer no por nosotros, sino por todos ustedes. Florencia desde la comuna, con toda la gente que trabaja con ella. Por Sergio, que los convoca a ustedes, que organiza. Y nosotros que simplemente apoyamos y lo propusimos el año pasado. Y gracias al esfuerzo de ustedes, esto quedó como una fecha fija. Así que bueno, nada más que gracias por los que no están, por nuestros compañeros que no están hoy, y que seguramente nos han seguido desde allá arriba. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.